La Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por el daño patrimonial de 4.33 billones de pesos como consecuencia de las fallas en la planeación y ejecución del megaproyecto Hidroituango. En el fallo, el ente de control condenó como fiscalmente responsables a 26 actores, entre ellos a los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Alonso Salazar, entre otros, que deberán pagar la suma de 4,3 billones de pesos. En el documento de 2.511 páginas, la Contraloría eximió de responsabilidad fiscal al exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien para el momento de los hechos era alcalde de Medellín, y al señor Jorge Mario Pérez Gallón, quien se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de EPM. La Contraloría General de la República explicó que los implicados tienen derecho a un recurso de reposición y apelación, que deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta providencia.